Para empezar esta receta, cogeré esta manzana y, bueno, a todo seguido la voy a limpiar y la voy a descorazonar. De esta manzana necesito sacar 8 rebanadas más o menos del mismo ancho aproximadamente. Una vez cortados los 8 trozos, más o menos iguales, no demasiado gruesos para que se pase bien, vamos a coger una de ellas y la vamos a depositar en una oblea y le vamos a echar una mezcla de azúcar con canela. Fundamentalmente en lo que es la manzana, pero si os escapa un poquito en lo que es la oblea, tampoco pasa nada. Colocamos una otra oblea encima, que coincidan exactamente, y pintamos un poquito con clara de huevo. Pintamos todo ello antes de cerrar del todo, procurando que la rodaja de manzana quede en el centro. Cerramos bien la oblea con un tenedor y ya tenemos esta empanada ya lista. Ahora que tenemos el aceite caliente, vamos a freír una de ellas, ¿de acuerdo? Después de un par de minutos, este es el aspecto que va adquiriendo esta, como veis por aquí, está ya bastante hecha. Ahora, vamos a hacerlo todavía un poquito más. Y este es el aspecto que tiene esta empanada, una empanadilla de manzana. Y así mismo, con el resto, con las otras siete, haremos exactamente, seguiremos los mismos pasos. Finalmente, este es el aspecto que tienen nuestras empanadillas de manzana. Así que, este es el resultado final. El tiempo aproximado de elaboración de esta receta será unos 45 minutos, pero si sois muy habilidosos en la cocina, por supuesto lo podréis hacer en muchísimo menos tiempo. Es un plato muy sencillo de hacer, como veis, como habéis podido comprobar, y tiene un resultado final absolutamente delicioso.